Orejas y ojos atentos, llegó la hora del cuento. En la esquina de mi casa vivía él. Era alto, muy alto, altísimo. Era tan alto que a algunos le decían ¡Eh, palmera! O ¡Jirafa! ¡Escalera de bombero! O simplemente, el alto. Muchos se reían de las cosas que le pasaban justamente por eso. Por ser tan alto. Pero a él, lo que más le molestaba era que nadie recordara su nombre. Porque, claro, todos le decían alto. Y también le molestaba que nunca, nunca salía bien en las fotos. A la vuelta de mi casa vivía ella. Ella era chiquita. Muy chiquita. Chiquitísima. Tan chiquita que a algunos le decían pulga, enana de jardín, chichón de suelo. Aunque la mayoría la llamaba simplemente la chiquita. Muchos se reían de las cosas que le pasaban por ser chiquita. Pero a ella, lo que más le molestaba era que nadie recordara su nombre. Y que jamás salía bien en las fotos. Enfrente de mi casa vivía él. Él era grande. Muy grande. Grandote. Tan grande que a algunos lo llamaban elefante. gordito, gordito, gordiflón. Aunque casi todos lo llamaban grandote. Muchos se reían de las cosas que le pasaban justamente por eso. Por ser grandote. Pero a él, lo que más le molestaba era que nadie recordara su nombre. Y que jamás salía bien en las fotos. Y en la otra cuadra de mi casa vivía a ella. La flaca. Ella era flaca. Muy flaca. Flaquísima. Tan flaca que a algunos le decían fideo, espárrago, alfiler o solamente flaca. Muchos se reían de las cosas que le pasaban por ser flaca. Pero a ella, lo que más le molestaba era que nadie recordara su nombre. Y que, claro, jamás salía bien en las fotos. Cuando llegaron a mi escuela, estaban seguros de que lo llamarían de muchas formas. Pero al final les dirían alto, chiquita, grandote y flaca. Y un día en el recreo, yo pateé la pelota demasiado fuerte y la colgué. Y empezaron a buchearme. Entonces, alto se acercó y con solo estirar la mano pudo recuperar la pelota. Incluso aprovechó para rescatar al gato de la vecina que se había trepado al árbol y no se animaba a bajar. Muy pronto lo eligieron para el equipo de básquet. Era un jugador espectacular. Y cuando ganamos el campeonato por primera vez no lo llamaron ni palmera, ni jirafa, ni escalera de bomberos. Se escuchaba a toda la tribuna, se escuchaba a toda la escuela gritar Marte, 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 su nombre. Y no saben lo contento que estaba. Y una vez en la clase de música nos enseñaron una canción. Todos desafinábamos tanto que hasta el gato de la vecina se tapó las orejas. Pero de pronto, desde el fondo del salón se escuchó una voz preciosa, una voz perfecta. Y descubrimos que era chiquita, que cuando cantaba se volvía enorme. Enseguida la profesora la eligió como solista para un recital y por primera vez no la llamaron pulga, ni enana de jardín, ni chichón de suelo. Ni siquiera chiquita la llamaron porque en el programa todos pudimos leer su nombre. Emilia. Poco después la maestra llenó el pizarrón con cálculos dificilísimos. Nadie entendía nada. Menos que menos el gato de la vecina que apenas sabía contar hasta tres con las garras y de pronto Grandote tomó la tiza y resolvió todo sin un solo error. No, representó en las olimpiadas de matemática y ganó. Por primera vez no lo llamaron elefante, ni vaca, ni gordinflón, ni siquiera Grandote lo llamaron porque en la copa todos dimos muy grande su nombre grabado. Manuel. En la feria de ciencias cada escuela presentaba sus proyectos. Habían algunos muy raros como pulverizador de chancletas o el equipo para entretener a las mascotas que le encantó al gato de la vecina, claro. Pero el mejor era un reciclador de cosas usadas que había inventado la flaca. Todos se quedaron admirados al ver cómo funcionaba. Por supuesto, el premio fue para ella y por primera vez no la llamaron ni fideo, ni espárrago, ni alfiler, ni siquiera flaca la llamaron porque en el diploma todos dimos su nombre. Camila. A fin de año ninguno de los cuatro quería sacarse la foto del recuerdo porque siempre salimos mal, dijeron. Pero nosotros insistimos porque teníamos que estar todos y así fue. Nos acomodamos, nos enroscamos, nos agachamos, nos estiramos, nos sentamos, nos pusimos en puntas de pie, de rodillas y de costado. Pero en la foto salimos todos. Sí, hasta el gato de la vecina. Esta historia se llama La mejor foto, escrito por Liliana Cineto con ilustraciones de Laura Aguerrebejere de Editorial Reader Child de la colección Cuenta conmigo. Y a mí me encantó porque la verdad es que sí, por suerte somos todos diferentes. Como siempre espero tus correos y dibujos. Te mando un beso lleno de cuentos y nos seguimos escuchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!